En este vídeo voy a estar hablando de diseño orgánico mediante superficies de subdivisión. Específicamente el diseño orgánico mediante subdivisiones es una de las cosas que puede diferenciar a 3D Studio del resto de programas CAD. La naturaleza de la superficie de subdivisión es propia más de los programas de infografía que de los programas de diseño CAD en 3D o en 2D. Es una técnica creada hace muchos años, hace alrededor de 35 años, primero en teoría, primero en la teoría, en computer graphics, en gráficos por computador y luego usada por primera vez en el sector audiovisual para la película de la productora Pixar llamada Bichos en inglés. Esa película se llamaba A Books Life, donde el objetivo era poder generar geometría orgánica de manera que resultara mucho más fácil de modelar que con las técnicas que en aquel momento existían de modelado, que eran técnicas muy parecidas a las que hoy en día conocemos como técnicas de modelado CAD. A lo largo de los años, sobre todo en los últimos 10 años, se ha visto la evidente ventaja de trabajar con este tipo de superficies de subdivisión y cada día hay más programas, como a día de hoy por ejemplo Katia, en su módulo Imagine and Shape, que nos permiten trabajar con superficies de subdivisión pero desde un programa CAD. Ahora bien, aunque existen ese tipo de módulos, empiezan a existir ese tipo de módulos en programas CAD y no dudo que más adelante serán incluso más frecuentes todavía, todavía no es un tipo de modelado específicamente típico de programas CAD y sin embargo, como voy a demostrar a continuación, es un tipo de modelado con el cual podemos crear geometría orgánica de manera terriblemente sencilla. Voy a poner unos cuantos ejemplos. Para crear geometría orgánica en 3D Studio, lo primero que hay que hacer es partir de una malla de base geométrica. Una vez que tenemos la malla de base geométrica, yo recomiendo aplicar dos modificadores. Uno de edición de mallas, donde yo suelo elegir el modificador Edit Mesh y otro de subdivisión de mallas, donde yo suelo elegir el modificador Turbo Smooth. Una vez que tenemos tanto Edit Mesh como Turbo Smooth aplicados, es cuando puedo empezar a modificar la malla. En este caso, voy a modificar la caja de base para poder empezar a sacar geometría. Por ejemplo, en este caso, fijémonos que he vuelto atrás a Edit Mesh, he sacado el subobjeto Polygon, he sacado el subobjeto Polygon y he pulsado, por supuesto, el conmutador de mostrar resultado final para poder ver el resultado final subdividido. Siempre, siempre, siempre recomiendo tener mucha precaución con el modificador Turbo Smooth. Lo he puesto a 3. Fijémonos que si lo pongo a 5, los polígonos en pantalla aumentarían dramáticamente. Por tanto, siempre recomiendo tener cuidado. Espero no haber llegado tarde con esto, porque la gente le da Turbo Smooth y automáticamente pincha y arrastra hacia arriba el parámetro. Eso prácticamente equivale a colgar el programa. Por tanto, como mucho, pongo 4 iteraciones y voy a empezar a coger una caja, una cara de la caja original, y voy a empezar a pulsar Extruir. De hecho, voy a pulsar Control y la tecla E, que es la tecla rápida de Extruir. Y a medida que voy extruyendo, estoy combinando extrusiones con movimientos, rotaciones y escalas. Fijémonos que yo realmente lo que voy haciendo es simplemente trabajar con esta malla, trabajar con la malla original, extruir las caras de la malla original, pero estoy viendo la malla final subdividida. A partir de aquí, puedo realizar cualquier operación que realizaría con la malla original, pero vemos que el resultado se me presenta en la pantalla subdividido. Voy a Escala Local, voy a Transformación Local, y a partir de esta cara estoy sacando el pico de un pato. Luego vengo aquí al final y mediante más subdivisiones saco la cola y luego, para que el patito no se caiga, lo que voy a hacer es generar una mini-extrusión en la barriga para darle una base. Así que, en un momento, he generado un pato de goma para una ballera. El objeto original con el que yo realmente he trabajado es este. El objeto original con el que yo he trabajado es una caja, y a partir de esa caja he empezado a generar operaciones, de ese tipo de operaciones de las que me permiten modificar la geometría. Extrusión, cortar, bivel, crear, eliminar, todo aquello que se me pueda ocurrir. Para este ejemplo, únicamente he usado la operación de extruir. Pero lo divertido de esta operación es que, después de haber realizado la malla, yo puedo modificar proporciones de una manera tan sencilla como simplemente ir modificando los vértices y las aristas. De repente digo, es que el cuerpo del pato me parece que es pequeño. Pues selecciono las aristas y las hago más grandes. Ahora digo, es que la cabeza yo creo que está girada hacia delante y no debería estar girada hacia delante. Pues selecciono los vértices, con cuidado, eso sí. Los giro y los pongo en el sitio. Es que quizás acabo de dejar al pájaro sin garganta. Pues selecciono los vértices y los muevo. Y nos fijaremos como trabajar con superficies de subdivisión es casi un poco como estar trabajando con plastilina. Ya que lo que estoy haciendo al final es trabajar con un objeto orgánico, pero a partir de la facilidad que me da a trabajar con sus vértices, con su malla original y el programa a tiempo real lo subdivide. Incluso cosas como sacar los ojos del patito pueden ser realmente sencillas. Si, por ejemplo, realizo una extrusión, he pulsado CTRL-E para activar la herramienta de extrusión. Ya lo sé, parece una abeja, pero si ahora hago así, si ahora escalo la cara y extruyo hacia adentro y luego extruyo un poco hacia afuera, pues incluso hasta puedo generar los ojos del patito en esta misma geometría. Y luego, por supuesto, siempre puedo seguir editando vértices para llevármelos a donde necesite. Ahora yo planteo lo siguiente. Voy a hacer la cabeza un poco más redonda. Ahora yo planteo, supongamos que necesito modelar un patito de goma para una mañera. Y supongamos que cuando yo modelo un patito de goma, como estamos viendo en la pantalla, al final es una geometría más orgánica que geométrica. Como acabamos de ver, yo puedo generar una malla en 3Studio, la puedo hacer de una manera 10 veces más controlable que en un programa CAD y muchas veces más rápido que dentro de un programa CAD para obtener esta misma geometría. Cualquier persona me podría decir, sí, pero no tiene la misma precisión que en un programa CAD. La pregunta que yo hago, dentro de que esa afirmación es cierta, pero la pregunta que yo hago es ¿qué precisión necesito para un patito de goma? Es decir, yo este patito de goma, por ejemplo, así como está, en formato de malla, si hace falta le doy más calidad, me lo puedo exportar en formato STL, en formato estereolito, y enviarlo directamente a prototipar. Y una vez a partir de ahí, saco el molde y empiezo a fabricar patitos de goma sin ningún problema. Es decir, en un patito de goma, en muchos objetos orgánicos, da igual cuánto mida dentro de unos parámetros, no es que dé igual exactamente, pero dentro de unos parámetros puede dar más igual que en otras piezas mecánicas. Da igual cuánto mida de aquí a aquí. No se mide en milímetros, sino que hay muchos objetos orgánicos, sobre todo juguetes, que se miden, el objetivo es que queden lo mejor posible. El objetivo no es fabricarlos al milímetro con las mismas reglas, con las mismas herramientas, con la misma filosofía que se modelan las piezas mecánicas. Por tanto, vemos que incluso estoy realizando modificaciones. Esas modificaciones se realizan con una facilidad increíble. Que insisto, dentro de unos años, muy probablemente, estas herramientas formarán parte del catálogo de programas CAD. Pero hasta que ese momento llegue, nos va a ser mucho más sencillo crear ese tipo de geometría dentro de programas de infografía como 3D Studio que dentro de programas CAD. ¡Gracias! ¡Gracias!